De tus labios me muero por un beso y de tus ojos Espectáculo musical, más buscado en toda Venezuela De eso no le da un tiro a uno y dice que no es malandro, bueno ya tu sabes Estás entrando al territorio de... Desde tu cupita, el problemático, un estilo Llegamos para romper cualquier esquema de aquellos que ignoraron Y existen A mi si me matan los humanos les hago un cagadero caliente Aquí no es tan pelada, yo ando y cuido a los jefes La paciencia anda en lo mío, yo le rezo el diablo y también a la muerte Nomás unos cuantos saben, a mi me gusta la cerveza caliente Me gustan los carros de velocidad, la neta no hay dos como el Shelby A la orden de archivado maneamos todo el que se ponga renuente Si en tener que ir a volar mi piloto yo me voy bien por las nubes siempre Cuando ando en la calle cargo equipo y a mi compadre charmeando al frente Si no quieres no, si no quieres no Pónganse bien verga, siempre en el sector El pelo largo y con un reloj de diamante fino Si no quieres no Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer En caliente yo voy por ti Mija aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder Solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres viña mala, se nota mi amor Eres una diabla Mira como baila Del 1 al 10, tú eres un mío Si te vas conmigo, puro Cristian George Vendí Valenciaga Pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Mi chula princesa Te bajo la lona Y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar Ja, 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 ja Y si se va Pues que le vaya bien Porque no tengo tiempo pa' perder Ella piensa que es la única mujer Y que manda Si se va, pues se va Lo que tiro no vuelvo a recoger Será la última vez Mi hija no nace ayer Y piensas que Yo estoy pa' tus mamadas Te digo en la cara Y filatras Vete que esta vez No serán las peladas Quedarte con ganas Ya vete de aquí Eh, 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 eh Todo se fue a perder Te fuiste dando cuenta Que tarde o temprano Esto iba a suceder, eh, eh Así que por favor Déjame ser Si ves que yo Ya te olvidé Corre las fotos Y los mensajes Quiero saber nada más de qué Qué corazón de piedra Qué triste que nunca te diste cuenta Que yo siempre te amé Ay, chile que te vaya bien, jeje Estamos listos El Problemático Full Estilo Toco de lo bueno Prendo un gallo Pa' sentirme hasta la madre Y pienso irme hasta arriba, nunca bajar y eso es cierto Y para despejar la mente me he hecho una modelo Para sentirme bien Cero sentimientos, todo lo violento Por eso no me enamoro, en eso ya ni pienso Disfruto el momento, pa' pasarla Shiloh Por un rato la entretengo Y ando pasándomela bien cabrón Subiéndome de avión a avión, al destino nunca llegó Y dije, hoy me voy a enfiestar Las nubes voy a tocar Con unas flevitas voy a olvidar los problemas de ayer De ayer, que pasé No me acuerdo con la pinche cana a la que me borró el cassette Que tiene algo bien ¿Todo bien compa Javi? Y el AR Record dijo Casi nada, compa Eduardo Los Bartoleros Para que me borró el cassette Escuché el amor Y no está el vacío que nadie entiendo Escribiste en las páginas que nadie escribió Cambiaste mi forma de ver el amor Y creo que ese fue mi error Escuché Escuché El Problemático El Problemático Un estilo Yo quisiera botar todas las memorias Pero ellas viven en las páginas que no me quedan los tráns Pero ellas viven en mi mente Y hacen pagar el más Y no me quedan los tráns No me quedan los tráns En sesión Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ella Yo no sé No te hagas la víctima Tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores Pero esta vez no vuelvo Porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y te el hombre que te amaba no lo valoraste Y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme Pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ya me dejé en mi caravana Contra la plebada fui pa' la privada Y ya quise impedarme para no pensarte Resultaste estar allí En medio de otros brazos Y yo pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Hay otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar atrás Aquí si hay amor Pero amor para ti ya no va No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un mar No sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho Debe según quién Según quién Eh, dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien El problema Y ahora Viste que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar No sé en dónde bebes Según quién Según quién Ah, ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho Bebé Según quién Según quién Eh, dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Nuestra locura No tiene comparación Pues Aquí les tengo su cremita Manitas Desde morro me enseñaron A ser bien cabrón Poco a poco fue creciendo Este chavalón Mi madre con su respeto Ella me educó Los consejos de mi padre Siempre llevo yo Él fue quien me ha enseñado A ser verdadero Y dijo Pórtate mal Con quien tan culero Y desde ese momento Mi vida cambió Y ahora veanme bien loco Y bien tumbado Vacas verdes Es en lo que yo siempre pienso Tus amigas mía Solo de noche Yo no la amigo en el día De la noche nunca termina No me tientes Eres una serpiente Sal de mi mente Vete Con los dientes Es forralos de diamantes Que jure quererte siempre Ciento ochenta Ciento ochenta El inalcanzable El inalcanzable Del momento Ya no te toco Ya vete a la fregada Me fui con camaradas Agarre otro culo Como tú Pero mejor Mejor me las hago Y hasta mejor gritaba Nos fuimos de shopping Y le compré todo Lo que nunca te compré Y ya no te busco Y ya no te busco Se me quitó la maña Me fui con la Briana Juliana y la Taña Y con la que nada que ve Party, party La shorty dice Daddy, daddy No te conozco Mami, mami Se me olvidó tu ne Party, party La shorty dice Daddy, daddy No te conozco Mami, mami Se me olvidó tu ne Desde tu pupita Para el mundo El, el problemático Un estilo El que todos temen Contando con el apoyo de El Combo Recargado Proyectando los colores Albert Sierra De Graphic Design ¿Qué le parece esa morra? La cana bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan pegándola Como baila Me acerco Y le tiro todo un verbo Tomamos trago sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que no, no, ideal Vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún barco Como yo actúa ¿Qué te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás con papel En oscuros La van armado A las plegitas Chau, chau Mezclando Suavecito Bebé El DJ favorito Me levanto un baño Y luego me pongo a forjar Es veneno da pa' arriba De muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es alguna previta Es porque un cliente quiere más Y bien forrados los paquetes van No hay pendiente No puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y va Las morritas bien locas se van Si disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar Ando como quiero Destapo botellas Tú y alas con otro Ni modo Qué pena Creí sería la buena Me voy y te dejo huella Si estás bonita y todo Pero hay más culos que estrellas Me voy pa' la capi Los plebes me esperan Saben sin mucho verbo Se hace lo que quiera Soy adicto a la feria Polvo pa' que amanezca Hoy dejo la tristeza Gastando pa' quitar gruesa Y mientras llega Mi persona favorita Seguiré con mi loquera Los excesos, las morritas Mami yo nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Esta producción es presentada por Fue con Zag El regidor Como siempre Ahora DJs en escena Albert Sierra Y ven El regidor Ok Perfecto Prendan luces, el regidor Prendan luces, el regidor Con amos la faca Casi sin Yolanda Me voy a empezar Con el victor rosa Plumita de guac Esta estructura Vale treinta y car No puedes pagar No te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés Viviendo en el San Andrés Pero deja de ver Más carros y tren Tres estrellas Me atoraron La clave en caliente Desafanaron Y su cocaine Me gusta el amor Pero es el merced Ese es muy bello Y se deja querer Le gusta de a cien Quiere mi cartier Media De la comis del pana Rompiendo todos los pronósticos Y ya no sé por dónde empezar No pude más que un instinto animal Cuándo mejor yo puedo comprar Un besito a la mamá Le mando dinero a tus papás Nueva el mundo si es por ti no más Tú eres madrón en la actualidad Mi güerita Flow Rockstar DJ Albert Sierra La diferencia en mezcla Su compa Oscar Mike DJ Brayner Posee Respeten los ramos Tú miras con tanta usura Hermosa criatura Tú mi bello ángel Que cayó del cielo Soy un simple pobre Hablo que corrió con suerte Que logro obtenerte por obra divina Y es que en cada esquina Es que en cada esquina Te busqué Solo tú eres la persona La que me ilusiona La que me emociona Por ti pierdo el rumbo Y en cada segundo Me voy de ese mundo Con sentirte aquí Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio Solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo Cuando me abandonas Y me quedo solo Solo sin ti Bienvenidos sean todos Estamos aquí Para ofrecerte el mejor espectáculo Que penetra tu piel Low low Siempre con mi Barbie Huele a fresita Versace Champú Lady Gaga Don Perry Que no es edad Los deltas Siempre nos cuidan Con Pache Con pura morra Cherri Amor Pura Monta Cherri 0102 Me marca el rol Esfélico A la orden Pal de Sordín La fresada Pa' la albercada De quienes perra Gamos Por amor Arrascada Como si fuera Drey Me muevo en la blindada Pero no es el patrón Son cuatro letras Eso es obvio Somos bélicos Pa'l señor de la M Acá en GDL Puelvo rosita Como debe La afirmativa Junto con su plebe Eso se va hasta la perla Vierta Pacas de billetes Y una mente Que las puede Desde plebe Sabiamos que vamos Peste level Me cambio la vida Nos cambio Y al modo Nunca para abajo Siempre para arriba No me hizo menos De un cabrón Nunca pudieron Carre todo el año Y hasta gente Que me cuida Un bogat De shayron Me lo compro Dios me guía Ya no me detiene Bola Dios Y con el día traigo Con que por si quieren Quererme Y no andamos jugando Y hágale si quieren Siempre me mire tranquilo Y al negocio Siempre le metí los kilos Ando trabajando Me abrí los caminos Unos dicen que yo Ya no soy el mismo Me aferré a la vida buena Con clase y estilo Todo estaba afuera Hoy me bajo Vergaso Y la escalera No van a poder Tomarme Aunque quisieran Y bien calado Y arriba la bandera Viendo Estás en presencia de Estás en presencia de El Team Problemático Sonando en la madre Me compré un MG Para llenarla de culos Con baby jeans Pero que sea de churro negro De plan Las frases me encantan De piel morena Pero me fascina La abuela Por los sopuestos Mura bebé extranjera Quiero bloquear Dulce en su labial Cerebal, mire, el nivel Exótico de cookies Bajo un plan Excéntrico De lo mejor Puro de un pelicús Ando en la selva Moviendo plumas Se parte el pastel No digo quién Pero me dicen el voz Pero me dicen el voz El Team Problemático Una güerita bien guapa Me dice que tranza Que hay que hacer mañana Yo creo que cogerente Que traigan muchachas Les gusta la desvelar Y yo signo tiquilaba El Team Problemático Full estilo Que injusto es el amor Recién lo comprobé Le di mi corazón Y me lo regreso Partido a la mitad Y no sé por qué Siempre la persona Que da más Es la que acaba llorando Y a la que le va Y a la que le va más mal No se vale Que a mí me toque La peor parte Que estés como si No pasara nada Y yo entre pedazos Y la depre Por no poder olvidarte No se vale No se vale Que no más a mí me esté doliendo Que ande con el cora destrozado Viendo todas sus historias Como se anda divirtiendo Todo por haber amado A alguien que no tiene sentimientos El mundo no gira No muere El Team Problemático El Team Problemático Full estilo Llevo tiempo tratando De olvidarla Y de mi mente No logro sacarla Es imposible estar sin ella Su recuerdo me envenena Y ya he escuchado Más de mil consejos Pero aún así No la supero Porque me tiré al alcohol Y no me sirvió para nada Ya me es que tequila y ron Pero el dolor no se me baja Y con el trago más fuerte Se me hace dejar de amarla Pero me tiré al alcohol Y a darle de sus otras bocas He dormido con extrañas Y tampoco me funciona No sé cómo hacer para olvidar a esta cabrona Si a alguien le pasó Si a alguien le pasó Que diga cómo se desenamora Nuestro estilo Buena música Buena música Buena su música Ya me superé Lo que antes soñaba Ahorita lo logro Ahora andamos bien No diré que en una mecha Me quedé Pero no me falta nada Tengo comida en mi casa Y con eso me basta Con eso me basta Y esa borra que no me contestó Cuando le llamé Y no me deja decir perdido ahorita Que es lo que hay que hacer Y cuando no tenía nada Y mi pan una sola cargaba Y ahora ando contento Y ahora ando contento Y una, dos o tres Fue la que me checa antes de par Y lo que te dolió Es que te hice lo mismo Que me hiciste a mí Aún las cosas son claras Te ahogarán todas patadas Pero ahora te aguantas Pero ahora te aguantas Yo me ha dicho que te amaba Pues ahora te lo digo en la cara Que por mí Ya no lo vuelvo a repetir Igualito a mi papá Y hasta en los mismos gustos Me regaló su súper Con cacha dorada La porto con gusto Por acá o por allá Cambiéndome de punto Baila y corre tu pase Y en la hielera Pues se me hace justo En los santos del hongo En los santos del hongo Me mentiras de rumbo Soy hombre muy calmado No se me quiera Y va Y aunque soy muy tranquilo Con respaldo he tenido Se topan con la gente Que siempre me ha dejado No vuelvo a mencionar No vuelvo a mencionar Igualito a mi papá Papas traigo hasta pa' un caldo Y en las dos puertas vengo chicoteado Nomás se ve el polvadero Y hasta enfrente viene patrón De negro de civilazo Con diecinueve estoy más que albergazo Pecheras, dos radios y un barbón Brindado por cierto el Che llenó Y se abren portones Entre los asientos Traemos los tostones Ese día de la oficina Nos miramos de cerquita Y sin tanto rollo De jueves a jueves Brindamos apoyo No nos hace ni cosquillas Soy yo el pillillando pilas Miras con tanta dulzura Hermosa criatura Tú mi bello ángel Que cayó del cielo Soy un simple pobre diablo Que corrió con suerte Que logro obtenerte por obra divina Y es que en cada esquina Te busqué Solo tú eres la persona La que me ilusiona La que me emociona Por ti pierdo el rumbo Y en cada segundo Me voy de este mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio Solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo Cuando me abandonas Y me quedo solo Solo sin ti Que pose el phone en DND Compré un 24 y suy que hay que hacer Me mandan mensaje Como un power song Pero antes de que digas que fui yo Quien la cague Piénsala bien Yo sí te amé Porque tú fuiste la que se peló de mi lado Y ahora que quieres regresar Te me vas a la verga Y es que tuve que aprender a vivir sin tu amor Y se me acabaron las ganas Porque otra me las daba Después se cortaron tus llamadas Pa'l buzón Porque se me pegó la gana De mandarte a la chingada Baby vente ahorita Pa' ver tu carita Cero sentimientos Porque eso no quiero ahorita Quiero regalar mi corazón Por le prestarte Pero a veces yo no niego No tuve sentimientos del comienzo Yo sí te quiero amar Pero hay veces que solo quiero jugar Una relación no quiero yo tomar Después de terminar Me prendo un gallo y me pongo a pensar Momentos que tuvimos en la oscuredad Pero primero tienes que dejar Probar tu cuerpo una vez más Baby vente ahorita Pa' ver tu careta Cero sentimientos Porque eso no quiero ahorita Quiero regalar mi corazón Vuelve a prestarte Pero a veces yo no niego No tuve sentimientos del comienzo Yo sí te quiero amar Pero a veces que solo quiero jugar Una relación no quiero yo tomar Después de terminar No te quiero dejar No te quiero dejar Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más Confía en mí, deja tus miedos atrás y ya verás Aquí estoy yo con un beso quemándome los locos Es para ti, puede tu vida cambiar, déjame entrar Le pido al sol que una estrella azul Viaje hasta ti y te enamore en su luz Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón Llegando tu falta de amor, cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré, solo acérdame Aquí estoy yo para darte mi fuerza y mi aliento Y ayudarte a pintar mariposas en la oscuridad Serán de verdad Quiero ser yo el que despierte un nuevo sentimiento Te enseña a creer, entregarte otra vez sin medir los abrazos que des Te pido a Dios, un toque de inspiración Para decir lo que tú esperas oír de mí Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón Llegando tu falta de amor, cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré, solo acérdame Dame tus alas, las voy a curar Y de mi mano te invito a bailar Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón Llegando tu falta de amor, cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré, siempre te amaré Eh, eh, eh